Para hablar de un tema tan terrible como es la muerte de un adolescente, de un niño, podríamos decir, de sólo 14 años, una instancia trágica, un segundo trágico en el marco de una pelea, lo decíamos, una muerte absurda, pero también repasar la vida precedente, lleno de ausencias, lleno de necesidades. Entre 15 crímenes que ocurrieron en sólo un año en Río Cuarto, la muerte de Franco es realmente conmocionante. Este niño de tan sólo 14 años fue víctima primero de una pelea a la costa del río y luego de una persecución que terminó con una nueva gresca y finalmente la apuñalada que dio muerte a Franco. Cuatro años antes el pequeño había perdido a su mamá, tenía cáncer, vivían juntos en la costa del río. Aquella ausencia lo marcó definitivamente, una vida de muchas necesidades sin contención que terminó en el peor final. Y hoy comenzó el juicio. Sí, era una criatura, se tenía 14 años. Cuando él lo mataron, creía que no tiene que quedar todo así en la nada, porque él no merecía morir de esa forma. Y el que lo mata no merece quedar en libertad. ¿Qué recuerdan de lo que pasó ese día? ¿Cómo fue el hecho? ¿Qué pasó con tu hermano, con Franco? Ese día era cuando se juntaban acá a la fiesta en los azules, que se juntaban de todos lados y se ve que hubo un enfrentamiento y ahí fue cuando le pegaron al Franco. Me vinieron a avisar a mí que le habían pegado y yo me fui al hospital directamente porque ni frené ahí donde había pasado el hecho. ¿En esta primera audiencia los testigos ratificaron cómo ocurrieron los hechos? Sí, sí, sí. Eso ayudó bastante, ayudó. Los tres testigos que estuvieron, los tres aclararon lo mismo. Los chicos de la Avenida Argentina estaban sentados en un lado y llegó Elías Morán con dos o tres más, creo que dijeron, con el hermano, una señora y no me acuerdo quién más, va señora en el tema, la señora Elías. Y que estaban ahí todos y que empezaron los botellazos de vidrio, de botellas de plástico y piedrazos. Entonces cuando Elías Morán sale corriendo con el grupito de él, los de los que estaban con Franco, no Franco, los que estaban con Franco, los que dicen los testigos, salieron corriendo. Y Franco salió de atrás después y se quedó en la esquina del pasaje a donde Franco le dan la puñalada. Dice que cuando Franco está así, viene Elías Morán, dicen los testigos, lo choca de atrás. Cuando lo ha hecho acá atrás, Franco se pone en guardia para pegarle, para pelearse, obvio, era uno o el otro. Franco se pone en guardia. Cuando Franco se pone en guardia, dice que el Elías Morán viene y le tira la puñalada. Hay un adulto involucrado y hay un menor que no está en el juicio. El menor que es el hermano de Elías Morán, pero ¿qué pasa? El abogado, no sé quién, quieren echarle la culpa al menor para que el menor la pague en dos días, por decirte la causa. Y el que todos los testigos lo señalaron, que es lo que vio el señor juez y el señor fiscal, que los testigos dijeron que no, que fue el Elías el que lo puñaló, el Franco, sin pensarla. Dice que así nomás vino y se lo dio. Aparte era una criatura, era un niño el Franco, no es que era una persona adulta. El Franco todavía tenía toda una vida por vivir. Recién arrancaba su adolescencia, vendría a ser. ¿Para qué? ¿Para que lo mataran así? No, no merecía, moría así. Sí, sí, le faltaba mucho. Todavía le faltaba mucho. Mucho por vivir así y... sí. Pero eso son, por ahí son cosas de concha que traen a la calle también. ¿Confían que podrá haber justicia? Sí, estamos. La verdad, ¿eh? Oye, revivir todo esto genera mucho dolor. Sí. 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 12 años, una historia sumamente dolorosa que se transmite también en la propia mirada de su hermano que espera justicia. 18 años tiene el homicida, hay un menor de edad que no está participando del proceso precisamente por su condición de menor. Se espera que en la próxima audiencia ya se pudiera conocer los alegatos y el veredicto.